El camino es largo No voy a volver Es complicado y difícil de recorrer Y ahora estoy aquí Completamente solo Perdiendo el tiempo sin ti Sin ti Unido y exhausto No dejo de pensar En el corazón guardo tu lugar Ahora es tiempo de volver a empezar No me arrepiento Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás No me arrepiento El camino es largo y no voy a volver Es muy complicado y difícil de recorrer Y ahora estoy aquí, completamente solo, perdiendo el tiempo sin ti Sin ti Ahora es tiempo de volver a empezar No me arrepiento, ya no hay vuelta atrás 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 ¡Suscríbete al canal!